Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad me encuentro con Natalí Rivero, jugadora del Club Deportivo Ita, quien también participó del Campeonato Relámpago este día sábado en Ayuda a Maite Zamorano. Natalí, bienvenida a la entrevista. Muchas gracias, gracias por estar acá presente apoyando en esta causa que es para la recuperación de nuestra amiga como es Maite Zamorano. Muy bien, Natalí, haciendo un paréntesis, usted nos comentaba antes de la entrevista que estás volviendo a casa después de mucho tiempo. Sí, la verdad, nuevamente, gracias a Dios, se está dando la oportunidad de volver a casa como es Deportivo Ita. Anteriormente era en forma Santa Cruz, es el club en el 2009, pero este 2021, gracias a Dios, nuevamente está en el club y con todo para poder encarar el torneo. Muy bien, suerte y éxito este 2021, pero ahora nos gustaría que nos dé algunas palabras de aliento para Maite Zamorano, que se encuentra también pasando esta dura situación. Claro que sí, Maite sabe que tiene todo nuestro apoyo, es nuestra amiga, compañera de fútbol, muchísimos años. La han operado prácticamente el día de ayer, no está ya en casita, empezando la recuperación. Es algo que ella tiene que tomar con paciencia y sobre todo cuidándose mucho para que pueda recuperarse pronto y estar nuevamente con nosotros en el equipo. Este día sábado del Campeonato Relámpago, como bien lo mencionaba, ha sido un éxito. Hemos visto bastantes equipos del cual han participado en este campeonato. Claro que sí, muy lindo ver que muchas chicas están apoyando a Maite en esta situación que está encarando ella. Y feliz de ver y compartir con muchos equipos que están participando en este torneo. La verdad es que están un equipo muy competitivo, entonces muy lindo, disfrutando de lo que es el torneo y jugando también, que es lo que más nos gusta. Muy bien, Natalí, nos gustaría que aproveche las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a sus familiares y amigos también. No, claro que sí, sobre todo a mis alumnos de la Escuela de Fútbol Supercampeones, que siempre están acá. Y están acá incluso apoyándonos, viendo el equipo, que formamos un equipo con mis amigas que se llama Supercampeona. Felices de participar acá en el torneo y compartir sobre todo con las chicas en esta noble causa. Muy bien, muchas gracias, suerte y éxito para todo lo que se viene en este año natal y gratis.